Amigos de Chile y amigos de todo el mundo, les invita Jorge de la Selva a viajar por los ríos amazónicos. No se olviden que les espero el parafebrero aquí en Cuyabeno. Michelle, te estoy esperando Michelle. Hola amigos y amigas, mi nombre es Michelle Gorichol y junto a mi amigo Javier Huichalaf representamos Tours Calfo Bueno. Somos una agencia que se destaca por hacer un turismo ecológico, consciente y comunitario. Y es por esto que junto a Jorge de la Selva y 10 nativos los invitamos a vivir la experiencia más alucinante, intensa y hermosa de sus vidas. Una expedición a las profundidades del Amazonas del Cuyabeno en Ecuador. Son ocho días y ocho noches de intenso descubrimiento de las cientos de especies de animales y vegetales que existen en este mágico lugar. Nos internaremos a su corazón navegando y además acamparemos en las distintas playas que se forman en sus riberas. Hasta llegar al lugar donde habitan los indígenas secoyas, quienes, junto a sus chamanes, nos conectarán con la tierra a través de sus rituales. Y como esta es una expedición a aventura, dentro de las actividades haremos trequils diurnos y nocturnos. Nos bañaremos juntos en fines rosados y navegaremos en búsqueda de las especies más exóticas que nos podamos imaginar en su estado más puro. Solo unos pocos afortunados conocerán este paradisíaco lugar. ¿Serás uno de ellos? ¡Y suscríbete ya! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!